Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Gracias a MBM por esta oportunidad. Vamos a los temas. En el contexto internacional, malas noticias. El coronavirus sigue extendiéndose. Hay casos comprobados en Afganistán, Bahrein, Kuwait, Oman, Irak. En Europa, Italia es el primer país europeo que reporta seis muertos. Se cierran fronteras y la alarma aumenta. Frente a la epidemia, el director general de la Organización Mundial de la Salud convocó el pasado lunes al mundo a prepararse para una eventual pandemia. Ayer, el Comité Olímpico Internacional anunció la posible cancelación de los próximos Juegos Olímpicos. En el ámbito nacional, es de esperarse que las autoridades de salud en México tomen las medidas preventivas necesarias y se preparen para enfrentar una contingencia de tal magnitud. Otro insabi es moral, social, jurídica, histórica y política, políticamente inaceptable. Como indignante es el asesinato de tres estudiantes de medicina y un conductor de Uber en Puebla. Por su parte, el presidente López Obrador afirmó no somos machistas. Este gobierno respeta a las mujeres y llamó a los conservadores a no disfrazarse de feministas. En tanto, sigue creciendo exponencialmente el apoyo a la convocatoria de Un Día Sin Mujeres del 9 de marzo. En el ámbito estatal, con repercusión internacional, el pasado fin de semana tuvo lugar la 46 de la Getza Familiar Intercambio Cultural Oaxaca-Estados Unidos, organizada por el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante. 82 embajadoras y embajadoras de las ocho regiones se reunieron con igual número de familias después de años de ausencia. Excelente labor de Aida Ruiz. Por su parte, Dante Montaño, presidente municipal de Santa Lucía, ponderó resultados concretos en materia de seguridad, salud y obras en sus 400 días de gestión. Afirmó que en su administración no se ha otorgado ningún permiso para la instalación de antros y se han clausurado varios. Soy Raúl Castellanos Hernández. Nos vemos pronto.